Lucero fijó su postura ante las críticas que ha recibido recientemente en redes sociales y que también se ha extendido según ellas a sus hijos. Esta semana fue noticia la manera en que ella contestó a una usuaria de Instagram que la criticó por su aspecto físico. Ahora si se denota de plano la edad, no hubieras fruncido los labios, el cuello, ya ahora si se te ve, aseguró la seguidora, Lucero se defundió. Se me nota que tengo 53, espero que sí porque son los que tengo, le contestó. Las arrugas son inminentes, las manchas y la flacidez llegan con la edad. No sé cuántos años tengas tú, pero deseo que siempre te veas de 17 cuando aún tengas 60 años o más, prosiguió. Que nunca tengas arrugas ni nada que se te vea mal y siempre bella, finalizó. Luego de la difusión de este mensaje poco habitual en ella, la protagonista del gallo de oro dejó claro cómo pone un alto a los señalamientos que no solo van hacia ella sino hasta para su familia. Las críticas no son amables para nadie, a nadie le gusta, dijo en declaración. No es agradable leer comentarios malos míos, ni de mis hijos, Lucerito y José Manuel, ni de Manuel Mijares, que es el papá de mis hijos, para nadie es cómodo, admitió. Lo que hacemos ante eso es que se te resbale, hay que pensar que esta gente no tiene nada mejor que hacer, no tendrá una vida normal y se mete a criticar, agregó. De ahí hay que partir, ¿quién está diciendo esto de mí? Ni sabemos, por eso Lucerito tiene esa mentalidad de decir, no me importa lo que digan de mí, advirtió.